¿Qué tal gente? Bueno, para que vean dónde estoy, estación Catalinas, línea E. Esta es la estación intermedia, la última entre Bolívar y Retiro en el tramo nuevo de la línea E. Esto es vista hacia Retiro. Y esto es vista hacia Plaza de los Virreyes. Se va Perón, desgastando. Acá llega una de las viejas formaciones General Electric. Pueden apreciar, bueno, esta hermosa estación que tiene un vestíbulo, digamos, un nivel intermedio separado. Porque acá de este lado está solamente la salida hacia el vestíbulo. Y del otro hay un pasillo más amplio. Catalinas es acá, una zona de trabajo. Hay muchos edificios. Por ende, la gente usa o va a usar esto para movilizarse. Retiro, todos sabemos que es la combinación con los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Norte. Además con la línea C. Correo Central es la combinación con la línea B. Y bueno, después de ahí sigue el tramo que ya conocemos. Desde Bolívar hacia Plaza de los Virreyes. Detalle estas estaciones, no solamente que son andenes centrales, sino esto. Que tienen acá, que es catenaria rígida. Que es lo mismo que tiene actualmente la línea B. O sea, en el medio está el hilo de contacto. Está como protegido por una especie de cable de acero. Y otro detalle, todas las vías son renovadas. Es túnel conjunto de vía doble entre las estaciones de Bolívar y Correo Central. Y túnel simple entre Correo Central y Retiro. Espero que les guste. Los dejo acá con la decoración lateral de Catalinas. Por cierto, esto es Catalinas Norte. Saludos a todos.